Lo siento, perdóneme. Creo que ya nos ha pasado esto antes. Lo siento, señorita Fermenti. Supongo que debo de ser muy torpe. ¿Siempre va distraído? Sí, no, no lo sé. Lo siento. Bueno, tampoco tenía por qué correr tanto. La escuela empieza dentro de una hora. Ya lo sé, es que voy a otro sitio. Ah, tenía usted otra cita. Váyase entonces. No, no, no es una cita. Puedo acompañarla si quiere. Oh, gracias. Pero no quisiera que el director me viera con un estudiante fuera de la escuela. Es muy estricto, ya lo sabe. Y yo tengo que pensar en esas cosas. ¿Soy mayor que usted? Pues parece muy joven.